Les voy a poner un ejemplo, imagínense que soy abogado y pues evidentemente tengo un montón de colegas abogados, entonces viene una persona y me dice, Benjamín eres el abogado más increíble del mundo, me inspiraste un montón, estuve leyendo tu trayectoria y estuvo padrísimo, me encanta pues cómo defiendes a tus clientes y esto me inspiró a contratar a este otro abogado y entonces contraté a ese abogado y pues ya estuve en un par de casos y el año pasado también lo volví a contratar a él, nomás que tú me inspiras un montón y entonces lo que pasa ahora es que pues dame unas asesorías porque no estoy teniendo tan buenos resultados con mi abogado, entonces ahí me ponen en un entredicho a veces porque yo digo bueno está padrísimo, qué bueno que tengas un abogado porque lo necesitas a lo mejor porque tú quieres tener abogado, pero y pues muchas gracias, qué bueno que yo te inspiré a contratar un abogado con todo lo que hago y luego creo que lo más ético sería que le preguntes a tu abogado porque él conoce tu caso, o sea, conoce tus datos, qué es lo que necesitas, etcétera, etcétera y incluso conoce lo que tú sabes, cómo te ha asesorado, conoce lo que hay que hacer sobre tu procedimiento. Lo mismo me pasa como instructor de chin en chikung, lamento desde aquí si alguna vez pareció grosero eso como oye lo más ético entonces es que le preguntes a tu instructor de chin en chikung, al que elegiste está súper bien, qué bueno, nada más que él sabe lo que sabes, sabe cómo practicas, sabe etcétera, sabe muchas cosas que yo no sé porque muchas veces también pues las quejas vienen como es que mi instructor me dijo que esto así como me dijo que esto Benjamín y yo híjole, pues que yo no dije eso, o yo no lo expliqué así, ¿no? Entonces a mí sí me parece ético pues mandarlos con sus instructores porque los instructores saben qué les enseñaron y saben cómo practican, que por cierto aquí no es una cosa como para correrlos a todos al demonio sino más bien decirles, no hombre, no tienen problemas, quieren que los adopte, yo los adopto, o sea, adoptados no más que adoptados, pero entonces, y no es con el afán de venderles mi curso, no más que a veces como los planes de estudio, porque hay libertad de cátedra, bendita libertad de cátedra son distintos, pues luego no saben lo que yo doy por sentado, que sí saben, o sea, que sí saben los que aprendieron conmigo de entrada, entonces luego digo y dicen, ah, que este sí, pero, pues, ¿qué es eso, no? Creo que eso me parece como, muchachos, yo los adopto, los adopto a todos, es más, hasta es un buen negocio para mí porque, o sea, de alguna manera vivimos de tener alumnos y claro que los puedo adoptar y claro que he tenido llamadas de tres horas con personas, de dos horas con personas que no son mis alumnos, que algo les podría aportar, nada más que no me dedico a eso, me dedico a dar cursos y yo los quiero adoptar, o sea, vengan, necesitan un instructor adoptador, yo los adopto, no más que déjense adoptar ese sería mi mensaje, sobre todo en este caso, así que, pues, me pareció un poquito complejo de contestar que ahora quitándole lo abogado fue, Benjamín, tú me inspiras un montón, todo tu materialista increíble qué padre, me parece maravilloso y esto me inspiró a tomar un curso con esta persona y luego el año pasado tomé un curso, el mismo otro curso con esta persona lo cual está súper bien, yo no estoy atacando eso la cosa es que, cuando tienen problemas en su práctica deberían preguntarle a su instructor adoptivo ¿de acuerdo? entonces, pues, si quieren, pues déjense adoptar así como entrégate déjate adoptar bueno, muy bien, ¿qué les pareció? ahí comentenme, compartan y nos vemos en el siguiente ah 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 ah